Muchachos, voy a hacer mi show, esperando les guste a todos ustedes, es un show nuevo que traigo preparado, un show de ventriloquía, salgo yo con madre, me presento solo y me aplaudan mamalón, ¿sí o no? Con ustedes, el show de la jarrita de culé Pero no del pinche bonáis de fresa Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso, el es Pancho Garrapata y su bonito y simpático muñeco que habla, aplausos para recibirlo Buenas noches El día de hoy vengo con mi muñeco Pelusa, Pelusa, saluda a la gente por favor Hola, ¿cómo están? ¿Estás con madre? Bueno Vamos a trabajar, ¿sí o no, Pelusa? ¡Sí! Ah, me reí, puto Primera pregunta ¿Fuiste a la escuela? ¡Sí fui a la escuela! No mames, esa mamá no va a la escuela, güey No mames, no seas mamón No va a la escuela, güey No va a la escuela El pinche zoológico lo dejan pasar, culado Ahí está, güey, el escenario es tuyo, güey Preséntame, güey No, chinga, presentes solo, güey ¿Para qué chingados existen los gordos si no me vas a presentar? Él es Pulga Garrapata y su muñeco que habla ¡Aplausos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Ando periqueado! ¡Soy un chico enamorado! ¡Sucudito operado! ¡Junto a remanguear! ¡Ay, ay, ay! ¡Ando viendo poco! ¡Es que a mí me gusta el poco! ¡Coco, recuérdame! ¡Yo tengo que marcharme! ¡Yo tengo que marcharme! ¡Hijo! ¡El pedo rápido! ¡El pedo rápido! ¿Ok? ¿Esta mamada qué chingos hace? ¿Dónde lo...? ¡Ay, espérate! ¡Para empezar! ¿Qué chingos es? ¡Es un Pokémon! ¡Pues yo creo que de un niño, güey! ¡Donde estaban bien jodidos porque está todo puteado, güey! ¡Es que me lo vendieron en la carretera! ¡Ah, chinga! ¿Cómo? ¡Estaba así de bato tirado! ¡Güey! ¡Oh, si bien dice el dicho, ah! ¡Todo se parece a su dueño, ah! ¡Nah, nah! ¡Si todo se pareciera a su dueño, el tuyo fuera la pinche pelota de Kiko, güey! ¡No mames! ¡Puerte acá! ¿Hagas tu show, güey, ándale? ¡Ya, para la música! ¡¿Cómo están, manda?! ¡Ay, güey! ¡Señor gato! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, güey! ¡Señor gato! ¡Viste en la escuela! ¡Habla, cabrón! ¡Habla, pirita! ¡Qué haces! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!